Y más o menos creo que lo voy a conseguir Hola chicos y muy buenas Hoy voy a dar mi primer paso En el camino largo de los drones Me quiero acercar a lo que son los drones Pero no quiero empezar con un drone caro Porque probablemente lo voy a destruir en cuestión de segundos Entonces me he pillado un drone De esos pequeñitos Que se los puede comprar cualquiera Los hay muy diferentes Los hay desde 20 euros hasta 50-60 euros Son muy diferentes Pero este es uno de los drones más pequeñitos Que he encontrado Entonces quiero aprender a pilotar un drone Y para ello Voy a empezar con uno baratito Para no gastarme mucha pasta Entonces este drone es muy simple Porque Es esto Prácticamente Lo abres Tiene aquí Sus cositas Y se controla desde el teléfono móvil Entonces Si, hay que ponerle una batería Entonces esto es lo más simple que existe Lo más barato No tiene ningún tipo de ayuda digital Artificial Que vaya pensando en la inclinación En el GPS No existe nada de esto Es puramente Lo controlas desde los controles del móvil Y vamos a ver Si esto va a sobrevivir Con mis habilidades De piloto De drone Este es súper simple Viene un manual Que es importante leerlo Vienen hélices de repuesto Por si algo se rompe Muy probablemente Y un cargador Que lo enchufamos así Y lo cargamos En cualquier cargador USB Entonces Cuando tenemos la batería Cargada Todo lo que tenemos que hacer Es conectarla aquí Ten en cuenta Que este va a ser Mi primer vuelo Lo probé en casa Vi lo peligroso que es Y dije No, no Esto hay que probarlo fuera Lo conectas Metes la batería Para que no estorbe Cosas chinas Y ya está listo para volar El tema es que Lógicamente Aquí hay mucho césped Y va a ser complicado Pero si lo ponemos aquí Así Me imagino que podría despegar Si me está viendo Algún profesional De los drones Va a decir Tío, estás loco O sea Ponte en serio No, pero Bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a probarlo Lo tengo que encender desde aquí Como veis Empieza a parpadear Y después Conectar La Wi-Fi Y buscar Su red Que es JJRC No sé qué Y no sé cuál Una vez conectado Lo que voy a tener que hacer Es utilizar la aplicación De este drone Que se llama JJRC Y aquí Me da la opción De conectarme Me conecto Y veo lo que ve el drone Entonces Ahora Lo tengo que encender De alguna forma Lo hice en casa Y no me acuerdo Cómo se hacía Vale On Y ahora en teoría Podría empezar a volar Tengo que ser sincero Se me ha olvidado Cómo arrancar esto No tengo ni idea Vale He puesto la batería He puesto las hélices He conectado la batería Lo he conseguido Ahora De hecho el drone Me ve a mí No, no Quiero Quiero que vueles No es lo que buscaba Pero Creo que ahora Vamos a enseñar Cómo cambiar Las hélices Pues en este drone Es súper simple Sacar una Y poner otra Y volvemos Para el segundo intento Ok Ok Opa El control Es mucho más difícil De lo que pensaba Ahora le he dicho Que vuelva A casa Bueno Quiero decir Aterrizar Y más o menos Creo que lo voy a conseguir Lo tengo Lo tengo Vale Os voy a explicar Lo que pasa Al ser un drone Que Si Ha encendido Las luces De ambulancia Y todo esto Vale Y me estoy grabando Ahora mismo Al ser un drone Totalmente manual El viento Se lo lleva Y el control Que tengo Desde aquí No es muy Muy potente Por lo cual He tenido que correr Para encontrarlo Y todo esto Vamos a hacer Otro intento A ver como va Yo creo que voy Mejorando poco a poco Pero esto requiere Un Es un proceso De aprendizaje Vale Vamos a intentarlo Otra vez Pero por qué Se va tan Hay un poquito De Ahora mejor Vale En teoría Debería de estar Así ¿Vale? Vale Pero se me va A un lado Y no debería No consigo No consigo Que suba Para arriba Bueno chicos Vamos a hacer Un último intento A ver si el fallo Era mío O no Era iniciado El dron Y la aplicación Yo creo que le cuesta Despegar Igual es la batería Lo que mola Es que tienes Un botón rojo Que pone stop Y cuando le das ahí El dron se muere Y cae donde está Entonces Siempre sobrevive Bueno En definitiva chicos Este juguete Es interesante No es un dron De estos Con los que Puedes hacer Cosas chulas Pero si es un dron Con el cual Puedes aprender Muchas cosas Y yo creo que Esta es la idea Principal Para la gente Que se compra Un dron Como estos No es Es muy fácil De volar Pero estoy segurísimo De que esta experiencia Me está ayudando muchísimo Para el momento En el cual Voy a volar Un dron Mucho más grande Y esta es mi idea Prácticamente Lo quería comprar Porque era Un juguete Super baratito Igual os dejo El enlace En la descripción Del vídeo Por si queréis Experimentar Y aprender Con este Porque Después de este Lo estoy volviendo A montar Como estaba Vale Digamos que está bien Después de este Vienen los más grandes Pero si empiezas Con uno grande Es muy probable Que te gastes el dinero Y que en cuestión De minutos Desaparezca el dron O algo por el estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!